Bueno, hoy vamos a preparar bacalao al pirpir, pero vamos a empezar poniendo el bacalao en agua, que hay que dejarlo tres días, cambiando el agua por la mañana y por la noche, y si queréis, pues al mediodía también. Luego depende del bacalao, si el bacalao es gordo, entonces hay que tenerlo tres días. ¿Qué es más fino? Pues dos días, y vamos a ponerlo en agua. Ponemos palaca abajo, o boca arriba, da igual, en un cacharrito, y si podemos meterlo en la nevera, pues sí, pero si no se puede, pues en una terraza, que esté fresquito, y ya está. Pero hay que dejarlo tres días, de este cursor son tres días. Bueno, una vez caliente el aceite, se echan los ajitos y la guindilla. Bueno, una vez dorados, se sacan a un plato, se baja la vitrocerámica al uno, para que se enfríe un poquito el aceite. Se pone en un ladito, y a continuación, se pone el bacalao. No es el mismo que tenía, porque este ya lo tenía desalado. Y esperamos un poquito, para que vaya soltando, lo vamos a apagar. Y luego ya lo encendemos y lo ponemos en el uno, que es mejor, porque está bastante caliente el aceite, y tiene que estar templado, simplemente templado. Y esperamos un poquito, que empiece a soltar las bolitas que suelta. Hay que tener paciencia, pero luego está muy bueno. Luego está buenísimo. Paciencia, mucha paciencia, tranquilamente. ¿Veis? El aceite ya se ha enfriado un poco, entonces ahora entendemos la vitro, y la ponemos en el uno, que se mantenga y empiece a echar las bolitas. Para que empiece a echar las bolitas, hay que dejarlo, por lo menos, diez minutos por cada lado, para que salga bien las bolitas. Bueno, ya los he tenido por un lado, ahora los pongo por el otro, y los dejo otros diez minutos. He tenido que subir la vitro, pues, al tres, cuatro, depende. Eso ya se juega con ello, que esté un poquito caliente el aceite, y de esa manera ya se ve perfectamente cómo va y lo que tienes que hacer. El bacalao, una vez desalado, antes de hacer esto, el pipil tiene que estar muy sequito, se puede limpiar con servilletas de cocina, papel de cocina, para que esté seco. Bueno, veréis que ya está echando las bolitas, como yo le digo, a la gelatina, es lo que te hace que cuaje el pipil. Si no tiene bolitas, el bacalao, pues, no cuaja. Bueno, como veréis, he tenido que echar bastante aceite, porque es lo que tiene el pipil, que hay que echar bastante aceite, para que luego salga cantidad, porque luego está muy bueno, el pipil está buenísimo, y hay que echarle bastante aceite. No sé la medida, porque lo he hecho a ojo, pero vamos, eso lo veréis vosotros. Bueno, como esto ya está, vamos a sacarlo de aquí, y lo vamos a poner en el plato que tenemos los ajos y la lindilla. Esculidito, aunque luego el aceite que suelta se puede echar aquí, también a la sartén, porque suelta, aunque lo escurras mucho, suelta. Entonces lo ponemos aquí, suavemente, que no se rompa así. Y a continuación, lo apagamos para hacer el pipil. Una vez sacadas, bacalao, con un colador, torcemos un poquito, y empezamos a darle, para que cuaje. Hay que tener paciencia en esto, pero tiene que cuajar bastante. Bueno, una vez cuajado, no lo cuajo mucho, porque luego, cuando enfría, espesa, y luego parece un mazacote. Se vuelven a poner aquí, en la sartén, otra vez. Yo lo hago así, habrá gente que lo haga de otra manera. Yo lo hago así. Luego le voy echando un poquito, veréis cómo espera. Y si lo hacéis más, luego espesa mucho. Y parece que estás comiendo ahí algo duro. Entonces, creo que va teniendo buena pinta. Bueno, una vez terminado, creo que tiene muy buena presencia. Espero que lo hagáis y que os guste, porque ha salido muy bueno. ¡Gracias!